Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Vida a los niños de México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Que vivan los niños chiquitos y también los grandes Que vivan los niños de América y cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión Usted sabe perfectamente que yo dije la verdad Aunque le duela, dije la verdad Escúchame bien, Simoneta Esa arrogancia y tu soberbia algún día te causarán mucho sufrimiento Más que el que sufren tus padres y yo cuando los cometes Maestra, yo no quiero que usted sufra En ti está la solución Ahora por favor entra al salón Disculpe ¿Es usted primitivo, Batallé? A sus órdenes, mi distinguido Me lo recomendaron como un excelente mecánico Oiga el ruido espantoso que hace mi automóvil Y mire que lo he llevado a varios talleres Y nada que dan con la falla Voy a revisar el motor Tenga la amabilidad de abrir el cofre Ella tenía puestas todas sus esperanzas en mi ayuda Y yo le quedé mal Terriblemente mal Yo tenía todas mis ilusiones puestas en la recomendación del doctor Pero no pudo hacer nada por mí No te desesperes, amiga Afortunadamente ya conseguí trabajo en esa obra musical Así que yo me encargaré de los gastos de la casa Alégrate Ya no tendrás que irte a Chihuahua con tus padres Gracias, Dalia Pero ya está decidido Regreso con ellos Mañana mismo me iré ¿Qué hacen, princesas del bosque? ¡Qué encantado! Maestra perroquita se siente bien Usted nunca nos ha tratado con tanto cariño Me he dado cuenta que todos mis alumnos son encantadores Maestra, ¿cree que le leas horóscopo? Sí, linda polita Sí ¿Cuál es su signo? Soy Géminis Felicidades, Géminis Después de la larga espera Finalmente el amor llega a tu vida Lo encontrarás en el sitio más insospechado ¡Ay, el amor! ¡El amor! ¡El amor! Horóscopos Eso no sirve de nada Lo que necesita esa mujer es una buena bruja Con mucho Solo con mi ayudadita la pobre pescará un incauto Sin que el pobre se muera del susto ¿Así que te zamparon toda la semana sin recreo por mala compañera? Prefiero quedarme en el salón Y codiarme en los recreos Con cierta gente maleducada Que solo destira dos seguías por los poros ¡Simoneta! ¿Qué? A mí me da mucha pena que te castiguen sin recreo Si quieres yo me quedo en el salón a hacerte compañía Así no te aburres Más vale sola que mal acompañada No, lo decía ¡Simoneta! Además de grosera Altanera Yo me imagino cómo te pondrás de chocante Cuando tu papá le consiga empleo a la maestra Carolina Seguro que cuelga mamá de la grandota En la entrada de la escuela ¡Ven todo lo que quieran! Yo no tengo la culpa de ser tu papá influyente Aunque les duela a muchos Maestro, ¿cuánto tiempo quiere tardar? Cosa de 15 minutos, mi don Qué bueno, si es así podré llegar a la reunión del consejo ¿Y dónde cambia usted si no es indiscreción? En la Secretaría de Educación Pública Como quien dice, usted es todo un picudo Mi hijo estudia en la Escuela Patria Unida Va en segundo año Me enteré del accidente que sufrió la señorita Gómez Justamente, ella es la maestra de mi Lucas Aunque le confieso que ese cabeza de sandía No se le da bien eso de la estudiadera Tengo entendido que la maestra Gómez ya se reincoporó a la escuela Así es Pero su suplenta, la maestra Carolina Ahorita está como quien dice A la mitad de la calle Se quedó sin chamba Lamentablemente eso ocurre El doctor Molina Anda moviéndose con sus amistades Para conseguirle en la escuela La plaza vacante de tercer año Si usted quiere, yo podría ver el caso Una recomendación mía no estaría de más ¿De veras? ¿Usted le haría la balón a la maestra Carolina? Si todavía no se le ha asignado suplente a ese grupo Me sería fácil apoyarla En cuanto llegue a mi oficina me ocupo del caso Muchas gracias, señora Aguirre No, no tengo palabras para agradecerle No tengo, ay, no tengo No tengo palabras Buenas noticias, señorita Muñiz Llamaron de la Secretaría de Educación Pública El cargo de maestra del tercer año Es suyo Los mareñitos con su postal A la laguna van a pescar Para traer, para llevar Hay tortuguitas del arenal Para traer, para chifar Hay tortuguitas del arenal Qué fío cante esa loca Voy a echar unos corcoritos Pa' que se dé un buen quemón ¿Quién cantó eso? Yo la fui Yo menos ¿Seguro no fue usted maestra? ¿Yo? Ni que fuera ventrilo Pero era usted, señora Y aquí la única señora que hay Es usted honorable maestra ¡Señorita! 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 La clase terminó. Váyanos, Susano. Estos perrindos me van a volver loca. ¿Loca, ya estás? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Espíritu chocarrero! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! ¡Císcate, císcate, diablo pasó! ¡Císcate, císcate, diablo pasó! ¡Ay! 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 Vamos, Pancha. No quiero hacer esperar a la señora directora. Maestra, ya terminó la clase de música. ¿Quiere que dibuje en el pizarro el mapa que me dijo? Sí, por supuesto. Ahora regreso. Niños, niños. Por favor, silencio. Escuchen con atención. Tengo para ustedes la mejor de las noticias. ¿Cuál es la noticia? Que las gruñetas se fue un mes de vacaciones al desierto de los leones. No, Damián. No, no. No es para tanto. ¿Se acuerdan de la vacante de tercer año? ¡Sí! Pues se la acaban de dar a la maestra Carolina. Silencio, silencio. ¡Claro! Sí, mi papi la recomendó. ¡Buuu! Aunque te burles, es la verdad. La directora está dándole su nuevo grupo a la maestra Carolina. ¡Vamos a felicitarla! ¡Sí! ¿Tú no vienes, rubia palomita? No, don Joaquín. Tengo que acabar el mapa. Luego la felicitaré. Como quieras. Me complace informarles que la maestra Carolina regresa a nuestra escuela gracias a Lucas Batalla. ¿A mí? ¿Y yo qué hice? Tú le comentaste a tu papá mi problema y hoy él tuvo la oportunidad de hablar con el señor Aguirre. ¿Y quién es ese señor? Un alto funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Y tu papá intercedió para que la maestra Carolina obtuviera el empleo. Y el señor Aguirre lo hizo. ¿Sí? ¿Entonces mi jefe, siendo mecánico, también es influyente? Claro que lo es, corazón. Gracias a él hoy tengo empleo. ¡Peso del cerebelo! ¡Qué circunstancia más chida! ¡Viva Lucas! ¡Viva Lucas! ¡Viva Lucas! ¡Viva Lucas! ¡Ay, viejo! ¡Viejo! ¿Pudiste ayudar a la maestra Carolina? Digamos que fue la casualidad. Pues casualidad o lo que sea. Yo me siento mucho orgullosa de ti. ¡Híjales, vieja! ¿Quién diría que yo, primitivo batalla, un mecánico de barrio, pude ayudar a esa muchacha? ¿Quién lo diría? ¡Ah! ¡Ah! ¡Simoneta! ¡Ah! ¿Eres tú? Seguro vienes a pedirme perdón. No, solo quiero decirte una cosa. No es porque yo soy un rencoroso de la venganza, sino porque mi pie es mi pa, y yo a veces también puedo dar mi importancia con él. ¿Importancia? Tu jefe es una gran persona. No hace falta que vengas a decírmelo. Eso ya lo sé. Cuando él quiso ayudar a la maestra Carolina para que lo nombrara suplenta, le falló la circunstancia. ¿Le falló qué? Y no fue por culpa de él, porque es de bueno, sino que le falló la circunstancia. ¿De qué estás hablando? Que la maestra Carolina no le hizo nombrar tu jefe. Quien habló con el señor de la educación fue el mío. ¿Por qué ese señor es su cliente? ¿Viste cómo a veces un mecánico puede más que un doctor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Marcha! Revisé el salón de música, y escuché voces extrañas, y rizas y ultratos. ¡No le sorprenda que sea el amor el que llama a su puerta! ¡Ah! ¡Ojalá, don Joachín! ¡Ojalá! Simoneta, Lucas, por favor, esperen un momentito. ¿Cómo está tiga, maestra? Simoneta, voy a levantarte el castigo. Gracias, maestra. Gracias por haberse dado cuenta que estaba en un error. No, no, Simoneta. Estoy tranquila porque sé que hice lo correcto. Y si ya no estás castigada, es porque Lucas me lo pidió. No hace falta que me des las gracias. Yo estoy desahogado. Yo soy el único que me importa. Lucas. ¿Qué? Gracias. Ya puedes irte, Simoneta. ¿Sabe una cosa, maestra? ¿Qué cosa, Lucas? Al final de cuentas, Simoneta también es una gran cuata. Una gran niña, querrás decir. Eso, Mero, pero la neta me siento chinche por todas las cosas tan gachas que le dije. Eso también tiene solución. Discúlpate con ella. Los dos se ofendieron y ambos se deben una disculpa. Palabra, que usted siempre tiene la razón. Simoneta. ¿Qué quieres, Lucas? Yo. 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 ¡Yo! 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 Sé que tengo a mi genio y que me gusta pelear Y yo soy presumida y me siento genial Yo no soy el más listo, me da por despreciar Pero si lo intentamos, lo podemos lograr Shubi, 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 lua Siempre haremos todo por nuestra amistad Shubi, 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 lua No hay nada más grande que nuestra amistad No podemos seguir en esta guerra fatal Peleando día y noche que queremos ganar Dejemos nuestro enojo y vamos a jugar Podernos divertirnos será sensacional Shubi, 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 lua Siempre haremos todo por nuestra amistad Shubi, 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 lua No hay nada más grande que nuestra amistad No hay nada más grande que nuestra amistad Amigos ¡Clarín! Así me gusta que otra vez sean amigos A mí también Amigos Amigos Lloro de alegría Estas flores son para su esposa Gracias, pero... Usted lo debió gastar Esto es muy poco en comparación con lo que yo recibo Ya no le quito más su tiempo Buenas tardes Buenas tardes, maestra Yo lorcito te en a todo dar Palabra que nunca me había dado cuenta De lo bien que huelen las flores Simoneta Puede ser que por un motivo u otro Tu infancia esté llena de comodidades Tal vez tengas un vestido mejor que el de otras niñas O estrenes más en el año que algunas de tus compañeras Pero eso son accidentes de la vida Es cierto Hoy mismo la maestra Carolina recibe ayuda de un hombre sencillo Modesto Un mecánico Cuyo hijo nunca se jactó de esa ayuda Simoneta Nunca debemos despreciar a nadie Porque muchas veces podemos necesitar del más débil El más pobre O el más triste Creo que estoy empezando a internear la vida, papá Lo que importa es hacer la chamba que uno sabe hacer Con dignidad y orgullo Así como el doctor Molina se siente orgulloso de ser doctor Yo me siento orgulloso de ser mecánico Sí, pa ¿Le pediste perdón a Simoneta por lo que le dijiste? Sí, ma Ya nos perdonamos los dos Eso es lo que cuenta, mijo Que tengas un corazón noble y de doble pechuga Eres a todo dar Estoy rete orgulloso de tener un jefe como tú Canico, chamaco No vas a cala de San Pedro La belleza física es una gran, gran cosa para el hermoso de la cara Mi papá dice que en una mujer más que sea corta, importa que sea interesante Yo creo que soy las dos cosas No yo cuando yo meorsa Mi papá dice que sí